Buenos días, hoy vamos a cambiar un poco de tercio a la espera de lo que acontece en el caso Begoña y en el caso Coldo Ábalos, Pedro Sánchez, PSOE, se ha producido un atentado en nuestra localidad en Tudela, a 3 km a la salida, por parte del grupo RNAI, que son la juventud de EH Bildu son los cachorros de los sucesores de ETA, igual que toda la vida de Dios bueno, ha consistido en lo siguiente, en Tudela, a la salida, dirección Pamplona, a 3 km en un monte está desde hace 50, no, más años, el único toro de Osborne que queda en Navarra decir que este atentado no tiene nada que ver en el sentido de la tauromaquia ni el Ministerio de Cultura, Ernest Ustason, que ha quitado el premio a la tauromaquia que no aplaudió cuando le dieron el premio al Juli, que el Juli se lo recriminó no tiene nada que ver con la tauromaquia, sino con el tema de España el símbolo con el que ha quedado este toro en España, como símbolo de España entonces ya lo tumbaron, es una estructura de 4.000 kilos con lo menos 30 piezas, ya lo tumbaron en el año 2015 y ahora anoche lo han vuelto a tumbar y no solamente eso, sino que lo reivindican como si fuera un atentado propio como hacían sus antecesores de ETA entonces, qué decir, que sobre esto voy a ser muy beligerante porque lo que no puede ser es que Oscar Puente, Pedro Sánchez digan que Bildu es tan democrático como el que más y que hace 13 años que ETA no mata que hace 13 años que ha desaparecido ETA pues no es así, no es así y a ver, Tudela es el sitio fuerte en Navarra de la españolidad en Tudela, esta legislatura, ya llevamos un año más los cuatro anteriores, vamos camino de ocho años con mayoría absoluta de UPN derrotando a la suma de Partido Socialista Bildu, Contigo Navarra y Nafarroa Bay porque si no se unen todos como ocurre en el gobierno de Navarra que gobierna el Partido Socialista en coalición con Bildu y que para los acuerdos con el ínclito de Pedro Sánchez han regalado el Ayuntamiento de Pamplona a Bildu, Joseba Sirones, alcalde de Pamplona y María Chivite, Partido Socialista gobierna en coalición con Bildu en Navarra entonces Tudela, mayoría absoluta UPN y castigadísima en todo lo que puede María Chivite contra Alejandro Toquero, el alcalde de Tudela pero no vamos a quedar, no nos vamos a quedar quietos entonces hoy sale el Día de Navarra a una página entera el suceso jóvenes de la izquierda a Berchale tumban el toro de Osborne de Tudela el grupo Ernai reivindicó ayer esta acción igual que lo hizo en 2015 varios encapuchados cerraron la base del andamiaje y derribaron la estructura miembros del grupo juvenil a Berchale-Ernai derribaron durante la noche de ayer el toro de Osborne de Tudela ubicado en el cruce de la carretera en dirección a Gea de los Caballeros se trata del único toro de los Borne que queda en Navarra desde que en el año 2000 fuera retirado el que lucía en Alsasua y es uno de los 90 que se conservan en España pues Tudela es Navarra y Navarra es España y si hay que luchar contra Bildu pues lucharemos porque ya está bien este acto no es un acto terrorista si yo ahora salgo a la calle y rompo el mobiliario urbano rompo unos cristales ¿qué es lo que pasa? me detienen me hacen un atestado no me llevarán a la cárcel provisional pero luego tendré juicio seré condenado a X a una multa económica a un tal cual estos van encapuchados tiran el toro de Osborne y hacen un comunicado reivindicando el lenguaje de ETA no, no si ETA desapareció hace 13 años esta noche pasada como se puede ver en un vídeo colgado en su perfil de la red social X es que además otros grabándolo en vídeo y publicándolo en X varios miembros de la organización cubiertos con capuchas y gorras marcan con spray distintos puntos de la base del andamiaje que sujetaba la silueta del toro para posteriormente comenzar a cortarlos con sierras de mano para hacer el menor ruido posible una vez realizada esta operación los miembros de Ernai empujan la estructura metálica para hacerla caer sobre el terreno del cerro donde se erigía el vídeo va acompañado del siguiente texto hoy tiramos el toro de Tudela no queremos un símbolo que promueva el españolismo ¿el españolismo en España? vamos hombre si hay que ir a por las armas vamos ¿cómo que? no queremos un símbolo del españolismo en España pero ¿quién sois? estúpidos sois unos vamos 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 hombre tener que aguantar esto en Tudela un texto en Twitter que dice hoy tiramos el toro de Tudela no queremos un símbolo que promueva el españolismo seguiremos proclamando el país vasco antifascista en toda su extensión el sábado todos atafalla antifascista resulta que el grupo Ernai que tira el toro de Tudela es un grupo antifascista es fascista total y es un grupo terrorista ¿cómo que antifascista? es lo mismo que dice Hernando Tegui sobre Bildu que son antifascistas y que van contra el fascismo del Partido Popular y de Vox ahora dicen estos desgraciados del grupo juvenil Aberchale-Ernai que son antifascistas y que por eso tiran el toro de Tudela 4.000 kilos de peso la figura del toro de Osborne tiene un peso de 4.000 kilos contando los soportes con unas dimensiones de 10 metros de ancho y 14 de alto en sus más de 60 años de historia el toro bueno ahí está los trabajos se prolongaron bueno ahí el alcalde de Tudela Alejandro Toquero UPN segundo mandato mayoría absoluta mayoría absoluta antifascista al grupo Ernai si creéis que España se tira de un empujón vais listos el alcalde de Tudela Alejandro Toquero mostró ayer su enfado e indignación por el derribo del toro de Osborne por parte del grupo juvenil Aberchale-Ernai antifascista en una nota que envió a los medios de comunicación que posteriormente compartió en sus redes sociales Alejandro Toquero quiso enviar varios mensajes a los autores de la vandalización del toro de Osborne si creéis que España se tira de un empujón la verdad que vais listos somos más y somos mejores afirmó el primer Edil dirigiéndose a los miembros del grupo Ernai somos más por lo menos aquí en Tudela aunque sea ya seamos casi unismo según apuntó Alejandro Toquero nadie va a venir a Tudela a decirnos lo que somos lo que sentimos y lo que queremos ser estamos orgullosos de ser navarros estamos orgullosos de ser españoles y podréis tirar todos los toros que queráis pero ese toro se volverá a levantar cada vez que los intolerantes y la izquierda Berchale lo tumbe dijo es que tienen que ir a la cárcel y echarles 10 años de cárcel a estos que se llaman antifascistas echarles 10 años de cárcel para que no lo vuelvan a tirar porque es que como son impunes como el propio Pedro Sánchez y Begoña Gómez pues por eso hacen lo que les da la gana y encima el Partido Socialista de Navarra por orden de Pedro Sánchez les regala la alcaldía de Pamplona y Chivite gobierna en coalición con Bildu y hacen esto en Tudela pues no lo volváis a hacer no lo volváis a hacer en Tudela amigos el alcalde de Tudela quiso recordar que con estos con los cachorros de EH Bildu es con quien se gobierna en Navarra y en España que nadie lo olvide recientemente bueno pues ahí está Bildu como socio preferente de Pedro Sánchez finalmente Toquero mandó un último mensaje a los autores del derrigo del toro de Osborne este fin de semana en conmemoración de la hispanidad Tudela iluminará orgullosa con los colores de la bandera de España en la casa del reloj de la plaza de los fueros esta mañana que venía a las 5 a trabajar pues ya estaba iluminada rojo amarillo y rojo la fachada central de la casa del reloj de la plaza de los fueros y hasta aquí esta noticia el origen del toro es de 1956 44 70 años se instalaron entre el 58 y el 62 es el único que quedaba en Tudela el toro de Osborne en Tudela y lo que hablábamos de los pesos tamaños este acto pues hasta aquí este vídeo en el sentido de decir que en Tudela no vais a pasar no vais a pasar y si hace falta defenderse nos defenderemos y si la justicia y los políticos y la fiscalía no actúan contra el grupo Ernai pues nos tendremos que aguantar porque como estamos en una dictadura o sea no somos fascistas los españoles y los españolistas son etarras son terroristas la gente de Bildu y la gente de Ernai porque tirar el toro de Osborne no como tauromaquia sino como símbolo del españolismo eso es un acto terrorista y así va a ir en la miniatura así que buenos días no como tauromaquia